¿Qué tal amigos? Vamos a hacer un proyecto de remodelación para esta casa en la que me encontré en este momento y para comenzar quiero mostrárselas por la parte de afuera para que vean el estado actual y vamos a ir analizando qué podemos hacerle a esta vivienda. Esta es la vivienda que vamos a proyectar, que sería esta que tenemos aquí. La casa comienza en este punto de aquí y termina a la mitad de estas dos velocías, hasta este punto. Entonces hay varias cosas que quisiera que analizáramos. Primero que nada, ¿qué problemáticas podríamos solucionar con esta remodelación? Porque obviamente la idea es que se vea más bonita la casa, pero también hay que ver qué otras cosas podemos solucionar. Primero que nada, algo que me preocupaba bastante era el tema del asoleamiento. Esta casa está dirigida básicamente hacia el sur poniente me parece y me preocupaba bastante que la recámara principal, que es esta parte de aquí arriba, se sintiera demasiado calurosa en verano. Pero me comentan los dueños que no, que no han tenido ese problema, entonces no hay necesidad de buscar alguna alternativa para solucionar eso. Pero algo que sí noté es el tema de las persianas y cortinas. Como pueden ver, todas las ventanas tienen cortinas. Igual las casas de los vecinos están igual. Todas tienen cortinas o persianas. Y ese es un problema obviamente de privacidad. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que siempre cuando tienen cortinas, al interior se siente muy encerrado porque no puedes ver hacia el exterior. Entonces vamos a buscar una manera de darle esa privacidad, pero a la vez de tratar de hacer que se sienta menos encerrado a los espacios. Sobre todo esta parte de aquí abajo, que es la sala, vamos a buscar la manera de quitar esta parte de muro, de hacer un ventanal completo, pero evitando que se vea el interior. Esos fueron los principales problemas que vi de la vivienda y ahora sí quiero que veamos la propuesta que les vamos a presentar a los clientes. Gracias por ver el video. Muy bien, pues ese es el diseño, pero para nosotros es muy importante que se entienda el cómo es que llegamos a ese resultado porque cuando se hace un proyecto de remodelación, de ampliación o un proyecto nuevo, siempre hay razonamientos detrás que hace falta explicar para que se pueda comprender el proyecto en su totalidad. Y en este caso teníamos dos conceptos principales. El primero, como ya les había comentado, era el tema de la privacidad al interior de la casa y el segundo sería el que cualquier remodelación tiene, que es hacer que se vea más bonita la casa, más elegante, más agradable en general. Así que para el tema de privacidad, para la ventana de la recámara principal, que es la ventana que está arriba a la izquierda, lo que hicimos es hacer más grande la ventana, pero para no perder esa privacidad proponemos un vidrio esmerilado a partir de un metro veinte de altura hacia abajo, más o menos, con la idea de que las personas que vayan caminando por la calle, cuando quieran voltear a ver al interior de la recámara, lo único que se vea sea el techo de la recámara y a partir de uno veinte de altura, lo único que van a ver es el vidrio esmerilado. Porque es tu recámara y la idea es que si tú andas ahí en pijama o andas ahí en cuaradillo, pues que no te vayan a estar viendo tus vecinos. Entonces la idea es tener este vidrio esmerilado hasta uno veinte de altura y a partir de ahí hacia arriba ya podemos tener una ventana convencional, que en determinado momento sí se puede poner una persiana, pero no va a ser necesario la mayor parte del día. Entonces esa sería la idea principal. En la planta baja, la ventana que está abajo a la izquierda sería la sala. De hecho, la planta baja es una planta abierta, entonces está la sala, cocina, comedor, todo en un solo espacio. Entonces este detalle realmente le beneficia a toda la planta baja. Si bien esta ventana está bastante amplia, sucede lo mismo de que tienen la cortina todo el tiempo cerrada y cuando abren la ventana, la cortina se empieza a mover, entonces se ve hacia adentro. Cuando se empieza a mover la cortina siempre se ve hacia adentro o cuando tienen una persiana, pues está golpeteando siempre la parte del muro. Entonces realmente eso es un problema que tenemos que resolver y la manera en que pudimos hacer que se sintiera más abierto todo ese espacio es esa ventana hacerla de piso a techo, hacerlo un ventanal realmente y para evitar que se vea hacia adentro pusimos esta celosilla que también funciona como reja y que además le da soporte a esta enredadera que la idea de la enredadera es que desde afuera hacia adentro no se pueda ver bien el interior y cuando estás adentro realmente sí puedes ver el paso de la luz. No ves perfectamente hacia el exterior, pero ves el paso de la luz, ves los rayos de luz que entran hacia el interior y obviamente el viento puede entrar más fácilmente. El espacio entonces, como pueden ver en esta imagen, se siente mucho más abierto, no se siente encerrado, entra mucha más luz, más ventilación, ayuda obviamente también con el tema de la temperatura de la planta baja y es un detalle estético que le ayuda tanto a la sala, cocina y comedor. Entonces creo que este detalle vale muchísimo la pena. Luego tenemos una ventana que va desde la planta baja hasta planta alta que sería en el cubo de la escalera, que es esta ventana de la derecha. En la casa lo que se tenía es como una especie de celosía, pero con maderitas muy separadas, la verdad es que se veía bastante chafa, entonces decidimos colocar esta celosía metálica que igual que en la sala de la oportunidad de poner estas enredaderas que vayan subiendo conforme vaya pasando el tiempo. En un inicio obviamente van a estar bastante bajas estas enredaderas, pero la idea es que se vea más o menos así, que llegue hasta planta alta de ser posible, requiere un poco de mantenimiento, que no se vaya cruzando por los muros, pero es un detalle estético que la verdad es que se ve muy bien. También teníamos una ventanita bastante pequeña abajo al lado de la puerta. Esta ventana decidí no modificarla porque si lo hacía hasta el piso daba la sensación de que fuera una segunda puerta, como que competía con la puerta principal que teníamos ahí de madera, entonces no se veía estéticamente muy bonita. Teníamos también un cerramiento que nos iba a impedir hacerlo hasta el techo, entonces iba a ser complicado que se viera bien ese detalle. Decidimos mejor dejarlo así como estaba, solamente integrarlo con el tema de la celosía o de la reja que colocamos de metal. Cuando vamos a hacer una modificación en una casa, obviamente es dinero que se invierte y más vale que valga la pena, ya sea que sea más funcional el proyecto o que se vea más bonito. Si no ayuda en ninguno de los dos aspectos, no vale la pena invertirle en otro detalle más. Y finalmente en la planta alta también colocamos una ventana más, que sería también de vidrio esmerilado para evitar el tema de la falta de privacidad. Básicamente sería otro detalle estético más que le damos a la fachada. De esa manera solucionamos el aspecto práctico de este proyecto. Y en cuanto a lo estético, básicamente lo que hicimos fue, si pueden ver en la recámara principal, realmente solamente tenemos muros de madera. Las ventanas funcionan básicamente como si fueran huecos en la fachada. Lo único que tenemos como muros serían estos dos elementos de madera. Y el elemento blanco realmente lo que hace es como si fuera una especie de marco para la recámara principal, que obviamente recorre toda la recámara y llega hasta planta baja. Y algo así se tendría que ver una vez ya construido. Pero no sé cómo se vea en este momento esta imagen, porque es la primera vez que hago este tipo como de fotomontaje o videomontaje. Entonces espero que no se vea muy mal, pero esa sería la idea. Y también había algo que quería comentarles, y es que estamos ya terminando un proyecto de ampliación y remodelación, una obra. Y esperamos ya la siguiente semana poder subir el video de esa ampliación que estamos ya terminando. Esta obra ya está construida, entonces creo que es una mejor manera de que ustedes puedan ir viendo la manera en que trabajamos. Y también quería recordarles que si están interesados en un proyecto arquitectónico, ya sea remodelación, ampliación o un proyecto desde cero, nos pueden contactar y les voy a dejar en la descripción del video nuestro teléfono y página de Facebook, que es la manera más fácil de que nos puedan contactar. Entonces, bueno, de momento sería todo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!